¡Suscríbete al canal! Hay que pensar que estos espacios fueron construidos como casas habitación, una vivienda, una arquitectura sumamente transgresora para su época. Este año estamos concluyendo muy contentos porque culminamos con una celebración de los 30 años de este espacio como museo. Este espacio tuvo una fundación muy importante en 1986, es cuando se concreta el proyecto de convertir en museo, en principio los dos espacios, la casa de Diego y la de Frida. Ahora sumamos desde hace unos cuatro años la casa también de Juan O'Gorman. Entonces culminamos con una celebración que justamente pasado mañana comenzamos y durante este año nuestro objetivo fue regresar a Diego Rivera, al que fue su estudio y su casa estudio. Una de ellas como director de la Academia de San Carlos, que es algo que se conoce muy poco, que ocurrió en 1929 y que se respaldó en un proyecto utópico que hizo Diego Rivera muy interesante, dirigido al obrero artista, dirigido al obrero artista, a la construcción del obrero artista desde la Academia. Entonces, aunque fue muy efímero su paso por la Academia en calidad de director porque tenía que terminar mal, era un proyecto muy ambicioso, por lo menos dejó una memoria muy interesante de ese paso. Posteriormente tuvimos una exposición muy interesante de Diego Rivera como coleccionista de arte prehispánico. Tuvimos la suerte de que la familia Hurtado nos dieran como dato permanente piezas prehispánicas que Diego Rivera regaló a su última esposa, a Emma Hurtado. Entonces, pudimos así trabajar una de las dimensiones de Diego Rivera más importantes, que son las de alguien que descubre desde el terreno del arte y de la cultura al arte prehispánico como un valor fundamental de la historia de México. Entonces, con ello rescató, digamos, como antropólogo al indígena vivo de su tiempo y al indígena de siempre, al indígena actual y también a lo indígena arqueológico a través de estas piezas.